Para mejorar la movilidad de nuestro municipio, se debe hacer un estudio de circulación y tráfico vehicular para estudiar el sentido de las vías y para saber cuáles podemos cambiar y sobre todo articular con planeación cuando se construyen los edificios que realmente se dejen los espacios de los parqueaderos y no se conviertan en negocios y así no afectar la movilidad. Debemos de tener la ética en planeación que tantas quejas ha tenido la comunidad para las construcciones y que realmente seamos responsables con los valores y no recibir plata para favorecer a algunos y a otros no. Debemos de ser una alcaldía igualitaria para todos.